Bienvenidos a AA. Te invito a meditar y a reflexionar. 26 de Octubre, Reflexión del Día. Una Autoridad Fundamental. Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Cuando se me elige para asumir alguna pequeña responsabilidad para mis compañeros, le pido a Dios que me conceda la paciencia, la amplitud de mente y la disposición para escuchar a aquellos que voy a guiar. Tengo que recordarme que soy servidor de confianza para otros, no su gobernador, maestro o instructor. Dios guía mis palabras y mis acciones, y mi responsabilidad es hacer caso a sus sugerencias. Confianza es mi consigna, yo confío en otros que guían. En la comunidad de AA, yo confío a Dios la autoridad fundamental para dirigir el espectáculo. Pensamiento del Día. Además, gracias a Dios puedo ir a las juntas de AA, ¿a dónde iría a parar sin ellas? ¿Dónde estaría sin ellas? ¿Dónde podría encontrar la comprensión, la fraternidad, el compañerismo que allí existe? En ninguna parte del mundo. He llegado a casa. He llegado al lugar al que pertenezco. Ya no vago solo por el mundo. Estoy en paz y en sosiego. Qué gran don me ha sido hecho por AA, no lo merezco, pero de cualquier modo es mío. Tengo al fin un hogar. Estoy contento. Doy gracias a Dios cada día por la fraternidad AA. Meditación del día. Hay que caminar a través de la vida con nuestros semejantes y con Dios. No hay que desviarse del camino y detenerse. No hay que dejar a Dios tan atrás que no tenga efecto en nuestra vida. Hay que caminar junto a Él. Hay que hacer de Dios una buena compañía, rezándole con frecuencia durante el día. No hay que dejar que se rompa el contacto con Él por un periodo demasiado largo. Hay que caminar a través de la vida con los semejantes y con Dios, por donde quiera que vayamos. Oración del día. Ruego caminar con Dios y con mis semejantes. Pido encontrar en Dios a un amigo. Gracias.